Básicamente el agua estamos hace bastante tiempo viendo con una consultora para ver las alternativas de provisión de agua en la ampliación urbana y en realidad para la ampliación urbana y un poco en general para Trenclauquen, porque sabemos que el agua es un recurso limitado, que es renovable pero es limitado, que la cantidad de agua dulce no es suficiente, entonces estamos viendo alternativas y estudiando alternativas. ¿Cómo sería ese sistema alternativo en superficie? Bueno, primero hay alguna diferencia, la reserva en vez de ser aérea, con tanques aéreos que son de mucho costo, las reservas se hacen a nivel de suelo, son tanques de hormigón armado pero que se hacen a nivel de suelo y en vez de la presión darse la altura del tanque, se dan por bombas, una cadena de bombas que se van poniendo en marcha de acuerdo a la demanda de presión que se tenga. No se trabaja una presión pareja, 1,6 kilos, 1,7 kilos de presión en cañería y en medida que haya más consumo se van poniendo las bombas necesarias. Un sistema que depende más de la parte mecánica, obviamente tenés que tener sistemas alternativos por si se rompe alguna bomba y demás, pero bueno, son costos muchísimo más bajos de construcción. Trenquelauken va a tener que caer en el tratamiento de aguas, lo que se conoce como osmosis inversa y demás, que es el filtrado de ciertos productos químicos que tienen las aguas de Trenquelauken y que se va a tener que hacer tratamientos de aguas, que son plantas que actualmente han bajado mucho los precios, han bajado muchísimo, han levantado muchísimo la eficiencia, hace años atrás las eficiencias eran muy bajas, y bueno, y la ventaja que el agua de rechazo, el rechazo de ese agua es el que se usaría para el agua de segunda calidad. El proyecto está pensado en núcleos o módulos de cada 50 hectáreas, cada 3.000 y pico de habitantes. ¿Cuál se va a aplicar en la ampliación urbana? La idea es aplicar tanques a nivel de piso de hormigón armado, con bombas presurizadoras y con tratamiento. ¿A través de la osmosis inversa? A través de la osmosis inversa, con doble circuito, agua de primera calidad, agua de segunda calidad, y un diseño modular, donde se haría un módulo cada 3.000 y pico de usuarios, cada 3.000 y pico de habitantes, o sea que no es que haya que hacer una mega obra, sino que serían obras que se van haciendo parcialmente a medida que vaya creciendo.